¿Está conectado? Bueno, estoy grabando... Bueno, estoy transmitiendo... Vamos a ver, acabo de salir del ayuntamiento. He estado, pues, dos horas y veinte. Y el señor, el alcalde, Paco Cuenca, ha preferido no hacer la reunión en directo porque la verdad es que dos horitas hubieran dado para mucho. Le he invitado a salir ahora y hacer un resumen, pero ha preferido que os lo transmita yo. Creo que estamos en la misma lucha. Y os voy a explicar. Ya estáis aquí todos. Yeah. Dos hospitales completos. Bueno, pues eso, dos hospitales completos. Yo entiendo su postura y estar en una postura difícil y que muchos hemos criticado, yo mismo, por la situación de su posicionamiento con los ciudadanos en esta batalla. Él prefiere no asistir a la manifestación y creo que lo entiendo. ¿Vale? Aunque muchos seamos... Joder, que tiene que estar la manifestación. Bueno, porque hemos redactado un documento. Él ha hecho uno, basándose en muchos de mis vídeos y en muchos colegas de profesión que queremos arreglar esta situación y darle la vuelta y volver a tener nuestros dos hospitales completos con la cartera de servicios mínimos y todo eso que explicamos. Bueno, pues él va a pelear por lo mismo. ¿Vale? Hola. ¿Qué pasa? Entonces, él se ha comprometido con esta ciudad a pelear por lo mismo y a pelear en segundo plano por esta lucha. Así que yo le voy a dar mi voto de confianza y que los protagonistas en la manifestación del domingo seamos todos los ciudadanos que le diremos a toda España y gritando y haciendo mucho ruido que queremos nuestros dos hospitales para Granada completos, con lo que significa completo. Y él se ha comprometido y me ha dado su palabra en que va a hacer lo mismo con una consejería de salud que está enrocada. Así que, con nuestra salida el domingo los vamos a desenrocar y que Paco Cuenca, nuestro alcalde intervenga con nosotros en esa lucha y respetemos su decisión la cual yo voy a respetar y de verdad confío en que él con lo que me ha dicho esta noche está con nosotros en esta lucha por lo que pedimos por lo mismo que pide toda Granada y así se lo va a trasladar a la consejería a mi amigo Martin White amiguito Martin White que Granada cada vez está más unida y no nos vas a desunir a que no ¿Quieres salir conmigo? Una ciudadana, venga unos ciudadanos que estáis aquí mirando salid conmigo en el vídeo, coño venga, hombre Bueno, estamos esperándote que salieras de todo Estoy esperando Madre mía, madre mía Dos hospitales completos en Granada Bueno Dos hospitales ya, ¿vale? Vamos, ya que están aquí ciudadanos le vamos a dar ese voto de confianza al señor Paco Cuenca Hombre, por supuesto hay que dárselo, ¿no? Siempre hay que dárselo un poquito Martin White Luego me dicen que soy muy radical Spirit Man ¿No? De Mite Spirit Man Vamos a seguir, ¿eh? Así y vamos a ser listos las veces Además Hay que seguir luchando Totalmente Paco Cuenca ha dicho que si no nos lo dan si la semana que viene no tenemos respuesta por parte de la consejería él mismo va a animar a que salgamos más veces a la calle y que seamos nosotros los protagonistas todos los que venimos manifestando no no creo que sea malo su postura ¿eh? Sobre todo para el resto de partidos políticos que lo machacan yo también lo he machacado Lo he machacado Estamos levantando exactamente movilizarnos Estamos muy unidos Granada estamos muy unidos yo a esto no lo conozco de nadie aquí estamos unidos aquí estamos pegadicos a esto prefiero pegarme más aquí a a la rubia y así que bueno yo creo que estoy optimista pero creo que debemos y me ha dicho el señor alcalde que tenemos que llenar las calles de Granada hay que reventar Granada vamos a reventar Granada el domingo llueva o truene y lo vamos a conseguir de verdad estamos haciendo yo creo algo histórico en España que es una ciudad unida y en Granada con dos corones efectivamente y lo vamos a conseguir y ahora a unirnos y yo también le pido paz paz a los compañeros a otros políticos y a determinados medios de comunicación que nos unamos os mando mucho cariño se van de aquí dos hospitales completos cuatrocientos mil habitantes una vergüenza que solo haya un hospital hay que luchar por eso venga gracias tío yeah pues nada os mando mucho cariño a toda Granada quiero esta ciudad mucho amor mucha paz muchos besitos para todos y para todas y ánimo yeah también le he dicho al señor Paco Cuenca que después del 27N hay que salir en directo ¿vale? respeto su decisión Paco respeto tu decisión con un par viva el alcalde coño vamos Granada yeah ahora que descanséis todos adiós no 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 no